Hola amores, bienvenido un día más a mi canal. Hoy estamos con Criaturas de Sonaria y vamos a ver lo nuevo de la actualización. Bueno amores, pues lo dicho, vamos a ver lo nuevo de la actualización. Es muy sencilla, solamente hay dos criaturas medianitas, ¿vale? No hay criaturas grandes esta vez, pero bueno, estoy con el Gura porque le han puesto animaciones nuevas. Así que es verdad que llevo mucho tiempo sin usarlo, pero oye que está muy bonito. Y no sé, a mí me gusta mucho, ¿vale? Tanto lo de sentarse como tumbarse. Yo lo veo bien, ¿vale? No sé exactamente cuál es el cambio. A ver, el agresivo está muy bien. Imagino que tendría algún error ya lo que han arreglado. Está muy bonito, los sonidos siguen siendo los mismos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Está muy hermoso y lo que sí le han cambiado es los patrones estos de color, que antes no se podía cambiar un color o estaba mal puesto, algo así, ¿vale? Así que ahora ya sí se puede cambiar todo en todas las paletas, en todas las opciones estas que te permiten pintar a Lura. Y se queda, la verdad, muy hermoso. La siguiente criatura que vamos a ver es la criatura nueva, Eldia Markla. La verdad que está muy chulo, tiene una vida de 1.100, pega poquito, ¿vale? No tiene sangrado, es un nivel 2, tarda poquito en crecer, misión nocturna 3. Está muy bien, a mí me encanta. Lo que tiene es dos cositas, ¿vale? Si te muerde, echa veneno, o sea, te pone veneno y también tiene aliento. Vamos a verlo. Ese es el aliento que tiene, ¿vale? La verdad que está muy bien. Luego, la criatura, ¿cómo es? Pues moviéndose es una pasada, mira qué espectáculo de Michito. Luego corriendo también corre muy bien. Es como, hombre, no tiene la velocidad de un velocirrector, pero lo imita, ¿vale? Sobre todo por estas garras, mira las garras de velocirrector que tiene, es una pasada. Y es una cucada, mira qué cada más graciosa tiene, por favor. Bueno, esto es pues eso, cómo corre, cómo se mueve, todo. Es de sentarse, se sienta muy gracioso también. Y la de tumbarse es una monada. Y mira también las garritas que tiene en las manos, cuidadito, ¿eh? Vale, chicos, la animación de enfadado es esta, ¿vale? Que tengo su sonido y la de asustado. Es muy gracioso porque se tapa la carita, mira muy... Ay, qué cosa más mona, por favor. Y luego la de echarse arena o tierra, pues está muy bien también, me gusta mucho. Y su sonido va de orden, del 1 al 4. 1, ahora el 2, el 3 y el 4. Está muy bien, ¿vale? ¿Dónde se consigue esta criatura? Pues se consigue la gacha sección, ¿vale? Hay que tener mucha suerte y muchos giros pues para que te salga. Ah, porque es súper bonita, mira qué cosa. Si no os sale y os sale alguna criatura así, tipo, pues nivel 2 o 3 que ya tengáis y dice ahí, pues... No sé, me voy a intercambiar, intento intercambiarla. Pues probad, ¿vale? A ver si tenéis suerte y conseguís cambiarla por... Por esta, porque la verdad es que es una pasada con el chiquitillo que es y la guerra que puede dar esta criatura. Vale, amores, y vamos a ver ahora al nuevo Lizzie. La verdad es que es una pasada, mira qué guapo, por favor. Yo estaba preocupada porque digo, voy a echar mucho menos al antiguo Lizzie porque la verdad es que me gustaba bastante. Pero que va para nada, esta es una pasada, mira qué conseguí esta, ¿vale? Es, vamos, alucinante. Lo que más me gusta también es la animación esta que tiene como los ecos, de hecho es como un eco. Y mira, vamos con el Lizzie, qué pasada. La animación de corre está también genial, tanto como la danta. Es que se les mueve todo genial, se están haciendo unas criaturas ahora increíbles, en serio, súper conseguidas. Vamos a ver las otras animaciones, la de sentarse. Mira las patitas, cómo la encorre, o sea, es que es una cosa súper bonita, de verdad. Tumbarse, así, se acurruca, como que se tapa la carita. Vamos a ver luego su agresión, su agresividad, ahí está. Mira cómo abre las cositas estas, los flecos, ¿eh? Y luego, asustado, pues se acurruca, sí, ya está. Es súper mono. La de untarse arena, pues está muy interesante, porque mirad lo que hace con las patitas. Y luego, pues se unta más que la cabeza. Está muy bien. Los sonidos del 1 al 4. Esos no se los han dejado. Y el 4. Está muy bien. Vale, y donde sí lo da todo es en el agua. Vámonos al agua y ahora vemos su estadística. Mirad en el agua, por favor, qué bichejo. Qué bichejo. Miradlo, miradlo cómo corre. Estoy al máximo, ¿eh? Corriendo. Es una pasada. Vale, su estadística, pues tiene 1.700 de vida. Resistencia, pues bastante. Daño 150. No tiene sangrado, pero recordad que si muerde a un liste, te pone automáticamente veneno, ¿vale? Y ya no me acuerdo si es si muerde, también lo pone. Pero oye, que está muy bien. Visión nocturna, nivel 2, carnívoro. Sus colores normales son así, pero ya sabéis que a mí me gusta, pues cambiarlo un poquito a mi gusto. Y nada, poco más. Una pasada, Lizzy. Otra cosa importante. Mi Lizzy no es Glimmer, ¿vale? Los Lizzy de por sí ya brillan, pero si fuese Glimmer brillaría aún más, ¿vale? Pero mirad qué hermoso es en la noche. O sea, es una pasada, Lizzy. Y miradlo qué bonito, por favor. Bueno, amores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que haya gustado mucho y nos vemos en el próximo. ¡Chao! Eh, qué más, qué más. La de agresividad es esta. Y cuidado con este, cuidado con este, que no me fío nada. Míralo cómo venía a morder. Pero bueno, ¿a ti qué te pasa? Déjame en paz. Míralo cómo me persigue. Pero bueno, que aún me sigue persiguiendo ese. En serio, ¿pero qué le pasa? En serio, ven un bicho nuevo. Y es que van a por ti a matarte. Vamos, a saco. Vámonos por aquí. A ver si me puedo ir un poquito por aquí. ¡El peligro! No, no, cuidado con este, por favor. Sigue de verdad con la gente. Uf, no me dejan de imaginar. Y es que me estoy isqueando, pero bueno. Pero bueno, voy a perder el bicho antes de grabarlo. De verdad, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.